cómo están amigos acá tenemos la una muy buena pareja la antena loop hecha con la rueda de bicicleta conectado al app converter y al sdr con la pc en la banda de 20 metros lindos señales ahí el amigo marco india kilo 2 postdoc postdoc y k2 lff está al norte de italia algunas otras estaciones también también algo de efe de 8 funcionando muy muy bien la luz y sobre todo con él a converter y el sdr bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo 73 y no olviden de suscribirse